Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la clase inglesa. Hoy vamos a estudiar el presente simple. Usamos el presente simple para hablar sobre rutinas y actividades de todos los días. Usamos el presente simple para hablar sobre rutinas y acciones cotidianas. Aquí tenemos algunas expresiones de tiempo. Por ejemplo, always, siempre, often, a menudo, never, nunca, generally, generalmente, seldom, rara vez, sometimes, algunas veces, everyday, todos los días, once a month, una vez al mes, twice a year, dos veces al año, in the summer, en el verano, at night, en la noche, in the evening, en la noche. ¿Ok? Let's continue. With the structures. For affirmative sentence, we need subject plus verb plus complement. Para oraciones afirmativas necesitamos sujeto, verbo, más complemento. For negative sentence, we need subject, don't or doesn't, plus verb, plus complement. Para realizar oraciones negativas necesitamos sujeto, necesitamos don't o doesn't, más el verbo, más complemento. For interrogative, we need subject, for interrogative, when it, do or does, plus subject, plus verb, plus complement. Para preguntas, para hacer preguntas necesitamos el auxiliar do o does, sujeto, más el verbo, más complemento, más el signo de interrogación al final. ¿Ok? Eso no se tiene que olvidar. ¿Ok? Ok, let's continue with the rules. Aquí tenemos algunas reglas. Ok, sabemos que cuando trabajamos, cuando hacemos oraciones en tercera persona, con he, she, it, los verbos van a cambiar. A los verbos, usualmente se le agrega una S, pero hay verbos donde se le agrega una E, una S al final. ¿A quiénes de los verbos se le agrega una E, una S al final? A los verbos que terminan en C y H, como es, watch, watches. A los verbos que terminan en S, for example, pass, passes. A los verbos que terminan en S y H, a los verbos que terminan en S y H, for example, relax, relaxes. A los verbos que terminan en Z también, ¿no? Nuevamente, a los verbos que terminan en S y H, como es aquí, rush, rushes. A estos verbos que terminan en C y H, S, S y H, X o Z, se le agrega E, S. Pero también hay verbos que terminan en consonante más Y, como es aquí, study, estudiar, termina en consonante más la Y. ¿Qué pasa aquí? Le borramos la Y y le cambiamos la I latina más la E y la S. Sería studies. Si termina el verbo en vocal más Y, aquí solamente le agregamos una S, como es en play, plays. Pero también hay verbos irregulares, como es do, en tercera persona, das. Go, goes. Be, que es el verbo to be, ser o estar. En aquí trabajamos con am, con is y con ar. Depende con qué persona estamos trabajando. Con have, el verbo have, en tercera persona, cambia. Si trabajamos en una oración, con tercera persona va a cambiar. Sería has. ¿Ok? Exámpulos. Ejemplos. En afirmativo. I play. Yo juego. Negativo. I don't play. Yo no juego. Interrogativo. ¿Juego yo? Short answer. Yes, I do. No, I don't. Sí, yo juego. O no, yo no juego. Son respuestas cortas. Son respuestas cortas. Afirmativo. You play. Tú juegas. Negativo. You don't play. Tú no juegas. Interrogativo. Do you play? ¿Juegas tú? ¿Juegas tú? Short answer. Yes, you do. No, you don't. Afirmativo. He plays. Hemos dicho que tercera persona, el verbo cambia. He plays. Negativo. He doesn't play. Igual, aquí estamos trabajando con el auxiliar does, pero en negativo. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tercera persona. He doesn't play. Interrogativo. Does he play? ¿Juega él? Short answer. Yes, he does. No, he doesn't. Sí, él juega. O no. Él no juega. Continua. She plays. Third person. Tercera persona. Igual, el verbo cambia. Se le agrega una S al final. Y hemos visto ya las reglas. She plays. Ella juega. Negativo. She doesn't play. Ella no juega. Interrogativo. Does she play? ¿Juega ella? Short answer. Respuesta corta. Yes, she does. No, she doesn't. Sí, ella juega. No, ella no juega. Ok, continuo. Third person. Third person. It plays. Hemos dicho que it se utiliza para animales o cosas. It plays. También es tercera persona. It doesn't play. Does it play? Yes, it does. No, it doesn't. Respuesta corta. Continuo. We play. Nosotros jugamos. Negativo. We don't play. Nosotros no jugamos. Interrogativo. Do we play? ¿Jugamos nosotros? Yes, we do. No, we don't. Short answer. Ok, continuo. You play. Ustedes juegan. Negativo. You don't play. Ustedes no juegan. Interrogativo. Do you play? ¿Juegan ustedes? Yes, you do. No, you don't. Short answer. Continuo. They play. Ellos juegan. Negative. They don't play. Ellos no juegan. Do they play? ¿Juegan ellos? Short answer. Yes, they do. No, they don't. Ok. Ok, students. Now, you are going to complete the practice. Ok. Next class, we are going to continue with simple pass. Ok. See you.